El amor de la Virgen María nos ha dado a todos la paz. La gracia de la fe nos está aliviando y animando. No perdamos la esperanza, sigamos unidos. Cada día, por la mañana, 6 y 30 AM, Santo Rosario, Eucaristía. 6 de la tarde, Coronilla la Divina Misericordia y luego la Santa Eucaristía. Unidos en fe, podremos vencer cualquier obstáculo. Recuerda, Dios nunca abandona. Y hasta el final, siempre podemos decir, Jesús, yo confío en ti. Parroquia Juan Pablo II, en cada uno de los canales, YouTube, Instagram, Facebook, Padre Oscar de la Vega. Siempre contigo, en el amor a Dios y a la Virgen Santísima.